La sexta temporada de La Más Draga ya comenzó. Ha sido, la verdad, un proyecto que ha potenciado el arte del drag en México. Y para hablar de esto, vino al estudio. Bueno, Bruno no vino, pero creo que él no iba a venir desde un principio, pero está Yari Mejía, que me hace muy feliz tener aquí a Yari Mejía. Y vienen dos feminosas de este sexto sentido. Híjole, ya están aquí, ya están listas. Kelly Caracas viene aquí. Y Kelly también están acá, se están microfoneando. Vamos a platicar un ratito de esto. Yo les decía que a veces cuando se tarda tanto en llegar lo inicial... ¡Yari! ¿Cómo están? Muy hermosa. Ese olor maravilloso. Ojalá la gente pudiera oler este olor maravilloso. Hasta esta vez estaban diciendo que no me baño. ¡Ay, cero! ¡Ya sabes cómo son! Muy bien. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Bien, siéntate tú acá. ¡Madre, qué bebo! Bueno, una caída. ¡Qué hermosa están de cerca! ¿Cómo estamos bien? Yo me quedo con ustedes siempre, siempre estoy de acá. Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy bien, Yari. ¿Sí? Claro, hola. Me dieron otra instrucción, me dijo que no me quedías al lado tuyo. ¿Quién te dijo? Ella, la bonita. Ella, la bonita. Ella, la bonita. Tú siempre puedes estar al lado tú. ¿Dónde quieres? Donde quieran. Siéntense como quieran. Ustedes, siéntense. Ah, bueno, venganse. A ver, va. Vente tú para acá. ¿Cómo están? Una semana de estreno. Felices. Que les fue muy bien. Felices, emocionados, contentísimos con el recibimiento de la gente. Fue maravilloso. Estamos muy asombrados. Llevamos tres días en tendencia en YouTube. Eso no es nada fácil, no es nada sencillo. Pero aquí andamos. Yo estoy muy feliz de que estén acá, pero fui muy feliz de ver cómo recibió la gente esta sexta temporada, porque también La Más Draga es el programa que aman odiar, ¿no? Claro. Muchos, ¿no? Pero que todo lo ve, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuéntenme, pues, ¿cómo? Ustedes como feminosas, ¿cómo se sienten con esta sexta temporada? Pues, estamos muy contentas. Estamos muy emocionadas porque, pues, como ya saben, es la sexta entrega de La Más Draga y, pues, cada año crece más este proyecto y tenemos mucho el apoyo de nuestra comunidad y también de todo el mundo, porque, pues, es una plataforma que ha llegado a muchos hogares a nivel internacional. Estamos muy emocionadas por todo el amor que nos dieron, ¿verdad, hermana? Sí, ya. Ya estamos muy contentas. No lo podemos creer que todavía estamos aquí. Se lo esperaba. Pero da miedo, ¿no? También. Da miedo. Se los digo yo. Te van a amar, te van a odiar. Exacto. Pero, pues, hasta ahorita nos han amado. Pero que sientan, que sientan algo. Que se dirán. Y luego que no salió ninguna en este capítulo, Yari. Ya siempre se sabe, ¿no? Tantito como que ya saben que no nos gusta sacarlos desde un inicio, pero, pues, Susana Zabaleta, Bechototis, está de su casa, hizo de las suyas y confirmó lo que a nosotros nos gusta, no sacar a nadie en el primer capítulo. Sí, y se nos asustó fácil Susana en el primer capítulo, ¿no? ¿Qué? ¿Crees? ¿O fue una excepción? No, ya era tarde. Ya era tarde. Y tú sabes cómo es el primer día del capítulo. No, que me lo digas, Amira. Salimos a las cuatro de la mañana en el mío. Bastante macabroso el primer día. Sí, ¿verdad? Así, yo creo que, nada, tenía sueño. Oye, ¿y para ti cómo es? Tú has estado desde el principio, desde que era un lugar así, hasta esto, en lo que se ha convertido, Yari. Así es. Tú no te has bajado el barco, ni te vas a bajar. Ni lo bajaré. Siempre estaré muy orgullosa. Siempre seremos verde, blanco y rojo en la más draga. Siempre tenemos este amor y esta pasión por este proyecto maravilloso que ha llegado a lugares inimaginablemente imaginables, como dice nuestra coral. Ha sido increíble. Tenemos un club de fanáticos en Corea. ¡Uy! ¡Soy emocionada! ¡Claro! Es hermoso y tenemos gente en Rusia viéndonos, en unas partes que dices, ¿cómo es posible que en otras partes también estén captando justo lo que nosotros queremos proyectar, lo que nosotros queremos dar a conocer con nuestras feminosas, con estas historias maravillosas de vida que traen año con año y que la gente se ha estado involucrando con ellas y se identifica absolutamente y que sienten que estos brazos enormes que da la más draga hacia todas las personas que se sienten un poco solas o que no tienen una identidad y que están muy confundidas. Se encuentran en nuestras feminosas alguien en quien refugiarse y decir, yo soy como ella y yo soy así o yo soy calladita o soy muy alocada o soy muy acuerpada. Por eso tenemos tan diferentes personalidades entre nuestro elenco maravilloso para que la gente se atrape. A mí me impresionó mucho. Bravo es maravilloso, es un hermano increíble. Todas nuestras feminosas en esta temporada tienen mucha personalidad, tienen un montón de cosas que decir y mostrarle al público y estamos más que contentos de tenerlas en nuestro equipo. Mucha guapura aparte, pero sí, a mí me impresiona mucho el alcance de la más draga. El año pasado yo estaba en París y se me acercaban de pronto a decir, es que vemos la más draga, ¿no? Y por supuesto que impresiona, da orgullo también. Mira hoy que es 15 de septiembre. Viva México. Por ahí funaron un poco, que pusieron ahí el sello de hecho en México como si fuera, pues la verdad como si fuera un llegue, ¿no? A Drag Race. Y creo que siempre lo han hecho, o sea, siempre han presumido que es hecho en México. De hecho, de pronto, pues, este, yo tenía que recular, ¿verdad? Porque usaba alguna palabra en inglés y cortábamos y decían, no, 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 todo en español, todo tiene traducción, estamos en México. Y esa ha sido un poco la bandera de ustedes, ¿no? Eso no es nuevo, ¿no? No es ahorita de que gringadas aquí no. Desde el día uno ha sido así, entonces no sé por qué se sorprenden. Solo es el demostrarlo y dejarlo aún más claro, ¿no? Que en su totalidad, nuestro equipo, nuestra empresa, trabajó muchas familias mexicanas, este, absolutamente. Entonces, estamos muy orgullosos de llevar a México en todos los sentidos correctamente. ¿Y cómo les fue a ustedes en esta temporada? Aquí siempre espoileamos algo, es la traducción. Tienen que decir, si no. Ya llegaba y uno me decía, ma, que yo no operado, no fui yo, no fui yo. No, es que cada martes, bueno, cada martes se estrena la más, perdón, se estrena un capítulo nuevo de La Más Draga a las nueve de la noche para que sintonicen. No solamente tenemos, bueno, tú ya sabes, porque pues tú ya nos, estuviste con nosotros en el, en la temporada cinco. Pues no solamente tenemos también el estreno del capítulo, también tenemos más como, más contenido. Hay mucho contenido también para miembros exclusivos. Esta temporada se viene con mucho contenido. Como ya lo dijimos, son personalidades nuevas, muy diferentes. Entonces, ya se imaginan el choque. Muy agarridas en él. El choque de egos, el choque de peleas, el choque de muchas cosas. Desde el capítulo uno vimos muchas peleas, entonces se viene muy fuerte esta temporada. ¿Ya les tocó pelea a ustedes? ¿Pelea? ¿Hubo pelea? Pues vean. ¿Qué sabe? ¿Qué tal va a eso? Tienen que ver los contenidos, ¿verdad? Cada martes hay que verlos. ¿Qué le dijiste ya, la verdad? Es un contenido demasiado fuerte, o sea, porque esta temporada viene, me atrevo a decir que pues muy fuerte, es una de las más fuertes, se viene demasiado, pues es la del fuego. Pero puedes decir, y puedes decir la mejor, porque a mí eso es lo que me encanta. O sea, por ahí algunos se ardían, pero yo sí pienso que cada temporada de La Más Draga es la mejor. Sí. Claro. Y está bien decirlo y es, o sea, es padre que un proyecto crezca y cuando entiendes que no eres el centro de un proyecto lo puedes decir, ¿no? Porque las protagonistas son ustedes. Claro. Esa es la verdad. ¡No! Cuéntales, cuéntales. Pues es que sí lo creo, o sea, y los conductores no son los que vamos a lucir, ¿no? Yo siempre lo platiqué con Yari. Sí, siempre para nosotros lo más importante es que las feminosas luzcan lo que tienen que traer, el trabajo tan arduo que lleva a hacer todos los vestuarios, todos los conceptos que se les tienen. Entonces, ¿qué mejor que te lo puede contar? Pues sí, va a haber muchas sorpresas. La verdad, cada martes, en el canal de La Más Draga va a haber muchas sorpresas, va a haber de todo. O sea, yo creo que vamos a empezar como fuerte. Pues empezó fuerte y va a terminar más fuerte. Y que sea la mejor temporada, eso yo sí se los deseo. Y lo va a hacer. Laisha Gautier dice, oh my God, feliz porque que por primera vez una mujer trans en La Más Draga. Voy a ti, Kelly, saludos desde New Jersey, arriba Veracruz. Amo la saga. Y tú mandas un mensaje muy bueno y muy contundente, ¿no? Y muy fuerte también. Conto con Raquel el martes pasado. Justo aquí estaban preguntando que a qué baño entras, porque ahora se ha vuelto muy importante, al parecer, a qué baño va la gente. Claro. Yo quiero que hables al respecto, si quieres. Claro que sí, Maca. Mira, yo estoy muy orgullosa, más que emocionada, porque pues yo sé que ya ha habido muchas hermanas que representan a nuestra comunidad en México y en el mundo. Y pues han alzado la voz. Pero yo creo que La Más Draga este año, pues le agradezco mucho que dio una oportunidad muy grande a nosotras las mujeres trans. En anteriores temporadas ya han participado compañeras o feminosas que después del de la temporada hacen su transición, pero pues no lo han hecho abiertamente en un espacio como La Más Draga. Entonces, que a mí, Bruno, Carlos y la producción me haya dado la oportunidad de entrar como la primera mujer trans con años de transición. Yo desde los 14 años soy una mujer trans, ahorita tengo 23. Toda mi vida he luchado contra esto de la transfobia y con todo lo que pasa en México. Lo que yo quise explicar en este capítulo es que lamentablemente a veces, pues como comunidad y afuera de nuestra comunidad también nos pisoteamos un poquito, entonces hay mucha transfobia en el mundo. Entonces yo quise explicar que pues las mujeres trans también somos mujeres y también los feminicidios son nuestra lucha porque es un caso muy fuerte. Cada día muere una persona, perdón, una mujer trans o una mujer cisgénero. Entonces no estoy tan a favor de que separen estas luchas porque todas somos mujeres. Entonces por eso yo lo quise representar en esta pasarela como un mensaje grande porque pues a veces se nos ignoran las muertes también de nuestras hermanas trans y pues como ya lo dijo Raquel, o sea no solamente en México, en todo el mundo está pasando esto y a veces dicen que en vez de mejorar cada vez vamos peor. Apenas pasó una situación de que hubo una discriminación en un baño a una mujer trans y pues ha habido muchas reinas de belleza en España y en otros lugares que pues siguen diciendo que nosotros las mujeres trans no somos mujeres. Esta semana fue un pleito. Sí, entonces yo no me pronuncié al respecto en redes sociales porque yo respeto mucho los puntos de vista de la gente, pero sí me gusta mucho defender lo que soy porque pues yo desde los 14 soy una mujer trans y yo no he tenido esa discriminación a lo largo de mi transición porque pues la verdad sí la gente me ha tratado muy bien, pero muchas hermanas no lo han hecho y ahorita estamos vibrando mucho, ahorita estamos también vibrando mucho porque pasó lo de Wendy. Claro. Justo ayer estaba con ella porque ayer tuvo su evento y todo y estaba platicando con ella y me dice estamos vibrando muy fuerte como comunidad y qué padre que tú estás dando ese mensaje en La Más Draga porque La Más Draga es una plataforma muy grande que yo estoy usando para dar visibilidad a nosotras las mujeres trans y no solamente a las trans, a nuestra comunidad porque pues a veces empeoramos más. Porque a veces no cabes ni en tu comunidad, eso es una realidad también, pero yo considero muy fuerte, te veo, aparte de que te veo y eres guapísima, a mí me duele mucho que de pronto digan es que es una amenaza para las mujeres, porque es desconocimiento, simplemente es falta de tener a alguien cerca que te diga, uy, acércate, conoce y forma tu propia opinión, no te vayas con lo que ves en un meme en Twitter o con lo que lees en un portal de noticias que quizás ni siquiera existe y que solo nació para difundir un discurso de odio. Yo creo que es importantísimo que estés en esta temporada, que esa sea tu bandera, porque no solo hacia afuera de la comunidad, también hacia adentro de la comunidad, eso requiere valentía. Y eso también, ¿sabes qué? Estoy muy agradecida también con el amor que después de este capítulo me han dado. O sea, yo tenía mucho miedo, porque pues quieras o no, muchas personas tienen diferentes formas de pensar. Claro. Pues también se vieron, este capítulo está muy fuerte, porque pues ahí también protestas hacia la iglesia, hay muchas cosas que son temas que se ponen en la mesa. Es como lo que se nos asustó Susana. Se nos ponen en la mesa esos temas y pues la verdad a veces la gente tiene otras formas de pensar, entonces yo tenía mucho miedo, pero la verdad fue muy hermoso el recibimiento, muchísimas gracias. A mí, en nombre de mis hermanas, hermanes de La Más Draga y pues toda la producción, estamos muy agradecidos porque cada año nos dan más amor, tú lo viviste. Los fans cada día me ponen en Instagram, eres mi orgullo, yo todavía no me decido a ser una mujer trans, pero tú me estás dando fuerza. Entonces eso me motiva a seguir dando este mensaje en plataformas tan grandes como es La Más Draga. Entonces pues estoy muy contenta, Maca. A mí me encanta escucharlas hablar, suenan muy felices para ser explotadas. Estamos. Por público y canto como vos. No, o sea, no, qué bárbaro. Es que se la pasan bien. Sí, súper. Yo la verdad, o sea, yo no sufrí nada en las grabaciones, yo al contrario, estaba muy contenta todos los días. Diga, perdón. Exacto. Me encantó eso en la producción. Los que sufren son los jueces y la conductora. Sí, sí. Porque esperamos a que estén listas, aparte, ¿qué tal? Aparte ha sido maravilloso el tener estos ejemplos que te decía, el tener diversidad en nuestro panel de concursantes porque es muy importante ahorita en las infancias trans que vean estos ejemplos tan maravillosos que tenemos y que poco a poco, obviamente, falta mucho trabajo en ello, falta demasiada educación, pero poco a poco poner nuestro grano de arena para que las infancias vayan teniendo estos grandes ejemplos y ya puedan vivir un poquito más liberados y más tranquilos, ¿sabes? De no tener miedo de salir a la calle o de hablar y decir, yo soy esto y me gusta brillar, me gusta brillotear. Entonces, creo que es muy importante esta temporada que la vean porque de verdad está maravillosa. Se hizo con mucho amor, como siempre, con mucho esfuerzo, con mucho cariño para todos ustedes, con poquitos patrocinadores esta vez, ¿verdad? Oye, se nos hizo mirar un pimp ahí. Porque a la ver ahora se bajaron del barco. ¿Para qué le damos promociones de pendejas? ¿Quién hizo? O sea, yo cuando vi el pimp dije, ¡demonio! Así. Oye, en mi temporada hasta me tenía que aprender de memoria a los patrocinadores. Claro, y qué triste, ¿no? Y ahora se bajaron con muchos. O sea, es un poco triste el ver que no confían en ti a final de cuentas o se dejan llevar por otras situaciones y a la mera hora muy cerca de él, ya grabado y todo, te dicen, no, ya no, ¿sabes? Hacen perder el tiempo, hacen perder muchas cosas. Que se ve aprovechado algo. Y sobre todo, pues, la confianza, ¿no? Y el cariño de un proyecto que solo lo que quiere es dar visibilidad a un arte maravilloso, un arte muy complicado, muy difícil, pero bastante hermoso. Bien caro, ¿no? Que nos divierte muchísimo. Yo creo que, pues, no se vale, y con nuestros poquitos ángeles maravillosos que tenemos de patrocinadores, que es NYX Cosmetics, 2X Lager, Total Play y Soul Water, por eso estamos muy contentos y, pues, bendito, y me echo... Así que aquí no viva, hoy es día de vivas, pero no viva Aerobus, entonces, asumí, no sé, no sé nada, yo solo estoy asumiendo. Oigan, pues, mucho éxito, la verdad es que la rompieron, yo veía las tendencias el martes y era la más draga. Es el único programa de drag en México que lo logra, que logra tener más de una tendencia y tendencias nacionales. Yo lo decía, no lo van a decir ustedes, porque me gusta el mensaje que han mandado todas las feminosas unidas, ¿no? Que no entran como esta comparación de Drag Race México, pero, pues, yo sí lo puedo hacer. Pero yo decía que cuando algo se tarda tanto en llegar a un país y alguien más se atreve a hacerlo, el original se acaba viendo como copia. Y a la más draga lo sentimos, pues, bien nuestro, ¿no? Este, es como nuestro programa en el que nos sentimos con la voz para decir, Edítalo, Carlos, y para reclamar y hacer, y a las feminosas las pueden ver, ¿no? Son cercanas, las ven trabajando, las ven partiéndose la madre, y eso va a tener siempre la más draga, que es corazón, y es algo 100% hecho en México. Tú eres una chingona, Yari. Gracias. No te bajas nunca del barco. Absolutamente, ¿no? Y todo por nuestras feminosas. Absolutamente, y creo que es muy importante que las vean, porque van a ir por todas partes de la república, van a andar, vayan, véanlas, y es muy importante. Que les den una propenita, una dinerita para que siga este arte, siendo muy hermoso, y así, y no, y agárrense, porque cada una trae canción, cada una trae canción, y están bien chidas, las vamos a ir descubriendo durante todos estos capítulos, van a ir saliendo poco a poco, para que vayan viendo cuál es su favorita, y así, viene música nueva, ya sabes, siempre obligamos a dar nuestro... Sí, sí se sabe. Así es eso. Tú lo hiciste maravilloso, estoy muy sorprendida. Pero yo, Teo, para mí, es una de mis canciones favoritas, lo hiciste maravilloso, y gracias por haber confiado en nosotros. Es que sí me querían, luego decían, se nota que no soportan a Maca en la producción, que se hicieron mis amigos. Claro, era maravilloso verla, verte a ti con Teo, ahí en las grabaciones, era maravilloso, de verdad, ver el entusiasmo con el que lo hiciste, de verdad, te agradecemos mucho, estamos muy agradecidos contigo, de verdad, estamos muy orgullosos de ti, te lo van a decir Bruno y Carlos, y el trabajo externo aquí así, y pues todas nuestras feminosas que siempre dicen, la Maca, güey, está guapísimo. Y yo nada más oía atrás, la Maca, qué pedo, güey, siempre atrás, el cuerpo de la Maca. Y nosotros así, y así divoreándole. ¡Mela! ¡No salíamos y todos nos churriábamos! Y besos, tú me decías... Y yo... Tú también, tú qué dices, tú qué dices. Pero no, muchas gracias por el espacio, gracias chicos por darnos esta oportunidad de decirle a la gente que nos vea... ¿Qué nos veas? ¿Cuántos? ¡Ándame callada, mi niña! ¿Por qué estás así? Yo no te vi así el martes, ¿eh? ¿No te vi tan calladita el martes? No, sí es la bomba de la temporada. ¡La bomba! Porque andan así, te callabas. Si fuera mi temporada, me daría miedo. Le encanta ver el mundo herder, la verdad. Y yo creo que es la temporada del fuego y es lo que van a ver, que anda esta temporada. Ya vi, ya vi. Va a estallar, va a estallar. Me encantó el camerino como nunca, ¿eh? Todavía no estalla la bomba, pero va a estallar muy fuerte. Ándale. Hombre, está precioso. Y aparte no se pueden perder el tú las traes, el velatorio. Todo el contenido exclusivo. Todo el tras de cámaras y sobre todo el contenido exclusivo que tenemos para los miembros. Porque ahí se van a pasar las críticas completas. Ahí sí van a ver los chiles, porque uno se aventó así y Carlos de repente es medio bueno, ¿eh? Dicen, ay, qué padrísimo. Y allá, mira. Sí. Perruches. Ahí nos exponen completamente como somos. Muchas bombas se van a aventar ahí, entonces, para que no se lo pierdan todos los martes en nuestro canal de YouTube a las 9 de la noche, de verdad. Entonces, cualquiera puede entrar a ver los episodios, pero si quisieran ver esos extras, tienen que ser miembros del canal. Ah, solo el contenido exclusivo así, pero el gratuito es obviamente el capítulo, el velatorio y el tú las traes. El tú las traes es maravilloso porque ahí pueden ver lo que traían las feminosas que van saliendo y así le damos visibilidad a todos los vestuarios que traen maravilloso. Y también que nos agenden próximamente porque, pues, cada final crece más. Sí, pero ahora que ya tuvimos la arena ciudad de México, ¿qué sigue? ¿La Azteca? ¿Quién sabe? O repetir la arena ciudad de México. Quizá lo que se hace más exclusivo, más chiquito. No se sabe aquí. Ustedes prepárense porque no saben si vamos a ir muy grandote o muy exclusivo, ¿eh? Así que, pónganse abusados y cuando se les diga, amigas, vayan a comprar, vayan a comprar, porque si no, no. O sea, de verdad. La arena fue una locura el año pasado. Muy increíble. Fue muy impresionante. Pero este año, yo se los digo, cada año es mejor. Así que disfrútenlo. Bueno, disfruten ustedes su ola, disfruten esta temporada mucho, mucho, mucho. Que creo que, yo pienso que las feminosas y también los conductores, cuando pasa todo, piensas, lo hubiera disfrutado más, ¿no? O sea, me hubiera importado menos lo que decía la gente, lo hubiera disfrutado más. Así que disfruten esto, que es el resultado de su chamba. Y pues hoy hay canción tuya, ¿no? Que se puede escuchar porque es 15 de septiembre. Que vayan a descargarla. Por supuesto, ya canción ya de tiempo que, bendito Dios, se quedó en el corazón de todos los mexicanos. Porque realmente se hizo con este afán de enorgullecerte de tus raíces, de tu color de piel, de tu comida, de todo, ¿sabes? Entonces, Mexa, ahí descarguenla. Están todas. En las plataformas digitales, ahí la pueden encontrar. Y no se pierdan próximamente en estas plataformas toda la música que tienen todas nuestras feminosas. Sí, todas vamos a tener gran música. Claro. Creo que este año está increíble. Estoy segura que les van a gustar mucho. Bruno, junto con su equipo de colaboradores, con Morenito de Fuego, con Alex, con Baby Diablo, con Bianca Lel, hicieron unos temas maravillosos para que ustedes muevan la colita ahí en su casa, o en el antro, donde quieran. Están grabando platos o lo que sea. Donde sea, donde sea, les van a gustar. Se van a identificar con cualquiera de los temas. Van a hacer varios temas. Entonces, ahí andamos. Y no se lo pierdan, de verdad, porque les va a gustar mucho. Bueno, pues, y todos los martes, la más draga, a las nueve de la noche. Por nuestro canal de YouTube. Que se llena, miren. Así que es tendencia absolutamente todo. Porque lo amen o lo odien, lo ven. Llevamos tres días en tendencia. Sí, acostúmbrate. Bendito Dios. Bendito Dios y la Virgencita de Guadaluría. Hay mucha tendencia en Twitter, en Twitter. Bueno, que yo no sé si es Twitter ya. En X. En X. Me encanta. Pero sí, o sea, somos tendencia. Y eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Y eso que es apenas el primer capítulo. Ah, sí. Exactamente. Acostúmbrate. Lo que se viene. Lo que se viene. Y disfrútalo. Y diviértanse. Y jálense las pelucas y hagan todo lo que las haga. Claro. Ser felices. Muchas gracias por venir. No, hombre, gracias a ustedes. Cuente su casa siempre. Ya sabes que te quiero mucho. Y me hace muy feliz verte. A ustedes muchísima suerte. Las quiero en la final. Las quiero en la final. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar.